Buenas noches, bienvenidos a la cena anual de CPEC. Antes de iniciar el discurso, quería decirles que CPEC le debe mucho a muchas personas y si tuviera que hacer la lista individualmente me iría toda la noche, pero no quería pasar la oportunidad de mencionar a alguien que dejó su invalorable aporte y su impronta en la institución y que hoy nos sigue acompañando muy de cerca. Acá me refiero a mi antecesor al frente del Consejo de Administración de CPEC, el querido Enrique Valiente Noayes. Como decía María, recién este año batimos récord de asistencia y estamos todos muy felizmente sorprendidos. No porque no lo esperáramos, de hecho teníamos la sensación de esta demanda cada vez más urgente por debatir, por pensar un poco a la Argentina, este deseo de bajarle un poco el tono y subirle las aspiraciones al debate de políticas públicas. O sea que esperábamos esta convocatoria, pero en la Argentina hay siempre una distancia bastante inefable entre expectativas y realizaciones y la realización de esta cena nos renueva la confianza y nos sube la vara. Así que por eso es tan importante que estén todos ustedes acá con nosotros esta noche. Yo quiero ser breve, quiero simplemente mencionar un poco algunos puntos que dan la perspectiva de donde creo CPEC piensa muchas de las cosas que hoy más adelante Fernando Estrafá se va a decir más en detalle. Quiero empezar mencionando lo siguiente. Para todos los que hemos viajado, yo creo que esto es casi como un lugar común. Para un observador casual, de afuera, Argentina siempre suele ser un país bastante curioso, ni exótico ni trágico, diría más bien contradictorio. Argentina es el blanco fácil del lugar común. Le atribuyen al Premio Nobel de Economía a Simon Kuznets una frase que decía, creo que en los años 30, que había cuatro tipos de países, los países desarrollados, los países subdesarrollados, Japón y Argentina. Kuznets no se refería solamente al especial que tiene Argentina, sino que, creo que más importante aún, trataba o insinuaba un cierto determinismo económico de compartimentos estancos, una suerte de... Los países serán lo que son. La historia mostró que este determinismo era bastante más tenue de lo que pensaba Kuznets. Sin embargo, desde aquella frase de Kuznets hasta, digamos, la portada del Economist de hace un mes donde mostraban a Messi de espaldas, desangelado, desalentado, Argentina sigue siendo vista como el paradigma de la oportunidad perdida. Una suerte de modelo del fracaso previsible e inexplicable. Yo creo que tenemos que resistir con fuerza esta imagen simplista que tienen muchas veces de nosotros desde afuera y que a veces nosotros, inclusive, muchas veces compramos sin darnos cuenta. Argentina, como cualquier otro país, no es raro ni excepcional. Ni en el sentido bueno ni en el sentido malo. Yo creo que es, en todo caso, complejo. Y si algo caracteriza la complejidad argentina es su inconstancia. Inconstancia en el sentido en que la ciencia dura muchas veces asocia con volatilidad. Una inconstancia que se aplica no solo a sus economías, a sus modelos económicos, a su economía en general, sino también a sus expectativas y a sus consensos. Pasamos de la recesión del siglo a las tasas chinas. Transitamos del fatalismo de las crisis al triunfalismo de las recuperaciones. Y este resultadismo, inevitablemente, aparece en los dichos de los políticos, porque finalmente la política es, en gran medida, el emergente de las sociedades que le dan origen y, por lo tanto, tiene que reflejar sus valores, sus consensos y sus ilusiones. Por eso, quizás, pocos países latinoamericanos exhiben la pendularidad de ideas y enfoques que mostró la Argentina en los últimos 30 años. Pensemos, sin ir más lejos, en la proliferación de etiquetas. Republicanismo, populismo, liberalismo, aperturismo, progresismo, estatismo, proteccionismo. O en la experimentación constante, una experimentación muchas veces circular. O incluso en la bipolaridad de las expectativas. Por ejemplo, yo podría hablarles ahora, sin mucho problema, de todo lo bueno que nos espera. Decirles que tenemos recursos naturales, financiamiento externo y capital humano para desarrollar servicios de exportación o para industrializar nuestros productos primarios. Podría decirles que, a pesar del desgaste de nuestra imagen internacional, todavía estamos a tiempo de recuperar el rol de articulador regional al que creo Argentina está predestinado. Del mismo modo que Francia lo hizo en algún momento en Europa o Corea del Sur lo hace, en alguna medida, en Asia. Podrías decirles que un país que se levanta de las cenizas, como lo hizo Argentina en el 2002, tiene el capital empresario como para desarrollar un modelo de desarrollo propio, sin necesidad de imitar el de otros países con recursos y con realidades políticas muy distantes. En suma, podría decirles que Argentina está condenada al éxito. Pero también podría hablarles de las asignaturas pendientes. Podría decirles que después de 30 años, 30 años de democracia, 10 años de bonanza económica, tenemos 30% de inflación, saldo comercial cero y crecimiento enano. Que tenemos un déficit fiscal contenido con ajuste de jubilaciones, por ejemplo, reservas internacionales flaqueando a pesar de los cepos, servicios públicos anémicos, viviendas precarias, educación en crisis. Podría decirles en suma que Argentina está condenada al fracaso. De nuevo, creo que es fundamental resistir estas simplificaciones. Argentina, a mi modo de ver, no está condenada a nada. O mejor dicho, está condenada a todos nosotros. A la gente que hoy nos acompaña, acá, en este salón. Y a muchos otros que no han podido estar, pero que piensan todo el tiempo desde su rol a la Argentina del futuro. El desarrollo no nos ha iludido por una suerte de pecado original o alguna otra predestinación en el sentido del que usaba Simon Koznes cuando tiraba su calificación de cuatro grupos. Creo que nos ha iludido porque si bien los ingredientes fundamentales están, nunca terminamos de conjugarlos de manera adecuada. Y es ahí donde Cipec encuentra su rol. Como usina y como reservorio de ideas. Somos promotores del largoplacismo. Humildemente, sin pretender educar al soberano. Simplemente tratando de extenderle el horizonte, de ampliarle la caja de herramientas. Acercándole las mejores prácticas de la región y del mundo. Y cuando es necesario, incluso dando una mano a la implementación. Humildad ante la complejidad. Argentina es complejo. Humildad ante la complejidad. Quiero resaltar este contraste. De hecho, podría ser nuestro eslogan como institución. O el de una agenda de desarrollo. Porque no hay que cometer el error de subestimar la complejidad de la tarea. De hecho, habría que sobreestimarla. El desarrollo no son unas pocas líneas, unas pocas grandes ideas en un libro blanco. De hecho, el desarrollo generalmente son muchas, muchas pequeñas ideas acumuladas y combinadas pacientemente a lo largo del tiempo. Es una tarea paciente en un tiempo muy largo. Un tiempo que excede desde ya un periodo de gobierno, pero que nos excede a todos nosotros también. En CIPPEC sumamos en esta tarea con nuestro trabajo de hormiga. Muchos de los mejores especialistas del país en economía, en educación, infraestructura, protección social, instituciones, gestión pública, ayudan a través de CIPPEC a zanjar esa distancia entre la complejidad y la practicidad. La distancia entre las buenas ideas y los buenos resultados. Está claro que estamos muy lejos con esto de llegar al desarrollo. Estamos muy lejos de que esto sea suficiente. El desarrollo no puede tercerizarse en un grupo de especialistas. Eso está muy claro. De hecho, precisa que los líderes políticos, sindicales, empresarios de la sociedad civil adopten y sobre todo adapten estas ideas para llevarlas a la práctica. Con nuestra investigación y nuestra diseminación en CIPPEC, hacemos apenas un aporte para orientar y complementar la labor y el esfuerzo de estos líderes. Para darles perspectiva, contenido y músculo. Y para recordarles el desafío que tenemos delante. La posibilidad, siempre lejana y siempre inminente, de construir una Argentina mejor. Nuevamente, bienvenidos a la Escena Anual de CIPPEC y gracias por acompañarnos.